Bienvenidos invocadores a esta versión 13.6 que nos trae cambios importantes a campeones como Aurelion Sol y Yumi, ajustes a los dragones y lo más importante, la introducción de un nuevo soporte, Milio. Veremos el mágico mundo de la corte férica y un breve resumen a la LLA. ¿Están listos? Yo soy Nubia y esto es Actualizando. Los cambios en esta versión son pocos pero contundentes. Además tenemos la esperada introducción de un nuevo campeón a la grieta, Milio, la flama gentil. Empecemos hablando de las mejoras. Talon y Galio recibieron un aumento en su daño base para poder mejorar sus enfrentamientos en mid. Talon recibió un aumento en su mana base y su W ahora inflige más daño y consume menos mana. Por su parte, Galio recibió una reducción en el enfriamiento de su E y su W ahora otorga más reducción de daño para permitirle resistir más en las peleas. Aurelion Sol resultó ser demasiado fuerte después de su rework. Por lo que su E ahora tiene mayor enfriamiento en niveles altos. Además, su definitiva ahora necesita más cargas para evolucionar, tiene menor rango y su control de masas dura menos tiempo. Veigar, por otro lado, se ha vuelto un terror en la bote. Por lo que su vida y armadura base se han reducido y su W inflige menos daño en niveles bajos. Yumi recibe un ajuste en su Q, la cual ahora tiene menos enfriamiento pero también menos rango y velocidad de trayectoria. Y su definitiva ya no proporciona resistencias adicionales a su aliado, pero ahora otorga un escudo extra a los aliados que impacte. Bain, por su parte, ha visto una mejora en su pasiva. Que le otorga más velocidad de movimiento, mientras que su Q ahora escala con mayor daño de ataque, pero su W inflige menos daño según la vida del oponente. Los dragones también recibieron modificaciones para equilibrar su poder, ya que actualmente son demasiado fuertes y le están quitando importancia al heraldo y otros objetivos. Para cambiar esto, reciben varios ajustes. La dragona Hextech ahora otorga menos aceleración de habilidad y velocidad de ataque, mientras que su alma provoca una menor ralentización. El dragón infernal otorga menor daño de ataque y poder de habilidad. El dragón de las montañas otorga menor armadura y resistencia mágica. Y el dragón de los océanos otorga menor regeneración de vida. La versión 13.6 presenta a Emilio, el nuevo campeón soporte de la grieta. Se trata de un bondadoso niño de Ixtal, quien a pesar de su corta edad, ha dominado el áxima del fuego y ha descubierto algo nuevo, el fuego reconfortante. Con este nuevo poder, Emilio planea ayudar a su familia a escapar del exilio, uniéndose a los Juntal, como lo hizo una vez su abuela. Su hermoso diseño está inspirado en las raíces de las antiguas civilizaciones latinoamericanas, con una túnica con bordados dorados y accesorios de turquesa, oro y cuero. Su mochila está hecha de malaquita y terracota, lo que la hace muy especial. Emilio tiene una pasiva que potencia los ataques de los aliados y su W otorga rango extra de ataque a los aliados cercanos. Su definitiva es capaz de desactivar el 99% de los Cs del juego, lo que lo convierte en un gran aliado para salvar a sus compañeros de equipo. Se recomienda utilizar objetos como Solari o Pebetero Ardiente para potenciar sus habilidades. Ya no pudo esperar para probarlo en la grieta. ¿Cuál campeón cree que tendría la mejor sinergia con Emilio? Déjenos sus comentarios. En versiones pasadas se modificó la posibilidad que tienen los tiradores para acceder de manera más temprana a objetos como Filo del Infinito. Esto ha hecho que opten por otros objetos que le dan un gran poder muy rápido. Por esa razón, ahora la Sanguinaria entrega menos escudo y Navori regresa menos enfriamiento de las habilidades al realizar golpes. Cabe mencionar que Ash también recibió un pequeño buff, se redujo el poder de Cadencia Letal y de Leyenda Linaje, y se hicieron ajustes a Doctor Mundo y a Diente de Nashor. Recuerden que pueden leer las notas de versión completas en la página de League of Legends para que no se pierdan de ningún jugoso detalle de los cambios. La versión 13.6 nos introduce en el mágico mundo de la corte férica, donde la reina actual, Karma, es muy respetada por su capacidad para mantener el equilibrio entre los tribunales estacionales y supervisar el cambio de las estaciones. Con ella está Milio, un archimago de la corte, quien la ayuda a proteger al pueblo de la reina usando su poder. Lady Serafín, una sirena de la corte estival, enseña a Karma y a su amiga Kalista los modales cortesanos y las ayuda a prepararse para enfrentarse a la nobleza con estilo. Kalista, por su parte, es la capitana de la Guardia Real de Karma y se dedica a mantenerla a salvo a toda costa. Sin embargo, la trama se complica cuando es real, un señor de la corte estival investiga la historia mágica antigua y descubre algo curioso sobre la línea de sucesión de la reina, lo que lo lleva a sospechar que alguien pudo haber puesto a Karma en el trono para sus propios fines. Fiora, por otro lado, siendo la embajadora de la corte primaveral, busca respuestas sobre la muerte de su madre, la última reina férica, y está dispuesta a administrar justicia con la punta de su espada. En medio de este misterio se presenta Katarina, una enviada diplomática de la corte Onsili de la verdad y las sombras, quien tiene su propia agenda y es vista con desconfianza por los cortesanos. La versión 13.6 además introduce la versión prestigiosa de este aspecto, que nos muestra que como las mariposas, la moda y la elegancia también son una metamorfosis. Este nuevo grupo de aspectos presenta una bellísima temática de fantasía y mitología, que reinterpreta de una forma increíble el mundo de las hadas y los seres mágicos. Cada uno de los campeones tiene un diseño único que destaca sus personalidades y habilidades. Además, los aspectos cuentan con nuevas animaciones, efectos visuales y sonoros, que añaden un nivel adicional de inmersión en este fantástico universo. Ha llegado el momento de destacar los talentosos artistas de nuestra región, que comparten sus creaciones con nosotros a través del hashtag Creadores de LOL Latam. En esta oportunidad, fue el nuevo campeón Milio, quien con su inocencia y bellísimo diseño que refleja las culturas latinas, inspiró a nuestros artistas para crear sus propias interpretaciones del personaje. Por ejemplo, Honey Boy nos comparte este Milio con un estilo muy propio y que le va muy bien a este campeón. Destacan sus gruesos y fuertes trazos, el uso de colores planos y degradados, que le dan una personalidad única a su arte. También tenemos a Leo Champosa, quien nos muestra esta divertida contradicción entre la forma en la que Annie y Milio usan su poder de controlar el fuego. ¿Con cuál se identifican ustedes? Observen la forma en la que le da volumen a sus personajes, aplicando luz y sombra a los colores. Shoxini, inspirado en las interacciones que tiene Milio con Kiki, creó esta tierna ilustración donde vemos su lado más inocente, como un niño que siente un profundo cariño por su hermana. Incluso si ella no aprecia demasiado el afecto, no pueden perderse la técnica de aplicación de color de esta ilustración, la cual parece darle vida a los personajes. Y por último, queremos destacar el bello trabajo de Leandro Ezequiel, quien nos muestra esta representación de un Milio más joven, que se ve etéreo e inocente con los tonos cálidos, un trazo suave y un excelente trabajo de iluminación. Sigan subiendo sus creaciones, nos encanta su trabajo. Y ahora vamos con Maggie Sunshine para ver un breve resumen de la LLA. Muchísimas gracias, Nubia. Arrancamos con este pequeño resumen de eSport y hoy te voy a contar motivos por los cuales no te puedes perder los play-offs. Ya arrancó la fase eliminatoria y los equipos están que arden. Aquellos que hasta ahora han sido favoritos han caído ya en el uso de bracket, mientras que otros han generado sorpresas quedándose con la victoria pese a todo pronóstico. Quedan claro que nadie tiene su lugar ganado. Somos una de las primeras regiones en jugar con el parche 13.5 y aunque Yumi no está habilitada, ya hemos visto picks atípicos como la Vuelta de la Fastincena o incluso un graga jungla. Seguramente si sos mainly sin, vas a emocionarte de saber que ha sido uno de los picks más recurrentes en la jungla. Quizás puedas aprender alguna que otra jugada de los profesionales. La gran final de apertura se realizará en Chile este 14 de abril. El camino de los play-offs concluye allí, donde un solo equipo levantará la tan anhelada copa entre los gritos de euforia de miles de fanáticos. Un mes no se para de conocer a nuestro campeón. ¿Y vos? ¿Ya tenés tu equipo favorito? Eso es todo por ahora. No olvides sintonizarnos los martes y miércoles para no perderte la definición de la liga. Soy Maya Sunshine, nos vemos en la LLA. Y así llegamos al final, mis queridos invocadores. ¿Cuál es su cambio favorito? ¿Qué opinan de Emilio y de los ajustes aplicados en esta versión? Espero verlos rompiéndolo en la grita. Les dejo mi poderosa y muy efectiva bendición férica de parte de la Reina Karma. Yo soy Nubia y esto fue Actualizando. Actualizando.